¿Por qué esto no hay un monte? Hmm, ¿por qué no estoy en mi casa haciendo este intro? Es porque fuera de cámara, bueno, fuera de cámara no técnicamente, pero me puedo hacer esto. Yo lo hice en vid, pero es que el vid fue tan y tan aburrido que mejor lo escrapeé y decidí hacer esto mejor. Y aquí pues tengo mis cosas. Es porque yo soy un hombre que a veces tiene problemas acuerrando sus cosas. Yo soy un poquito de salud y no sé. A menos que decida pues, no sé, mejora mi casa. ¿Puedo hacer eso, verdad? ¿Puedo mejorar mi casa? Creo. A mí, esta casa es una especial, yo puedo entonces ir haciendo larguito. Esto como era antes pues era cool, esta casa antes pues era pues, era bastante sencillita, era tan simple, me ayudaba con todo, me protegía de los monstruos, aunque los monstruos como quieran entrar a mi casa a veces con la luz prendida. Podría ser una mansión, pero mansiones para los ricos. Yo soy un animal, yo no sé por qué estoy jugando el pie donde. ¿Sabes qué? Voy a hacer una casa grande ya, eso es mi nueva idea. ¿Ves? Ah, sí, ok. So, mi idea. Voy a hacer esto, aquí va a ser la puerta. Ok, aquí va a estar la puerta. Voy a tener madera por toda esta área que lo surrounder así. Tener tronco al frente aquí. Así se ve bien, entonces tiro más tronco así y lo tiro acá, está bien así. Y ahí ya tengo más altura la casa, porque antes la casa era bien bajita. Entonces tiro más madera aquí, que entonces puedo tirar otro cante de tronco acá. Creo que hice demasiado también de cortita, lo hago aquí mejor. Va a ser más alta, pero por lo menos pues así. Ahí ya tengo un cristal, aquí va otro cristal más. ¿Ve? Ah, mira que yo se ve así. Ya, ya ni siquiera hay tanta diferencia, pero ya se ve mucho mejor. Entonces puedo poner hoja. Oh, oh, sí. También posee eso, también puedo poner planta acá. Como unos árboles o algo así. Ok, ya tengo dos flores más. Tengo que encontrar más por aquí. Tiene que haber más por acá. Por lo menos una diferente, no quiero tener la misma ahí en el mismo sitio. Quiero uno más diferente. Ah, ya puedo también conseguir metas hojas para empezar así a conseguir tinte y todo eso. O sea, ya que estoy aquí mejor la aprovecho. Fíjate, esto sería bien bello para hacer como un garden o algo así. Ok, 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 ya. Ya, para de estupideces. Ahora sí, vamos a ponernos ser aquí. Ahora vamos a volver a la casa. Y de ahí entonces pues nos vamos a... Ah, aquí hay más cosas. Más mal todavía. O sea, mi casa quiero ser la que sea grande. Y también quiero que ponga unos puentes. ¿Ve? Mira qué bello se ve. Súper bellísimo se ve eso. Creo que es buena idea si yo extiendo esto para otro lado. Porque si lo dejo así se va un poquito extraño. Porque también quiero tirar... Y yo no quiero que sea una idea si hago eso. Si dame... Entonces extender esto un poquito más para acá. Creo que ese es por lo que tengo que estirarlo para acá atrás. Ay, que tú te crees, cante pussy. Que tú te crees, que tú te crees. Mira este, mira este pato. Mira este pussy. Lo bueno es que también puedo poner más flores aquí también. Que no puedo... Que no pueden caber. Creo que ahora se pongo hasta acá. Y esta acá. Mira, mira que bello se ve. Ay, bendito. Se ve tan bello esto. Que hay aranitos más troncos. Que se me acaban los troncos. Porque claro, son otros dos troncos. Vea, entonces aquí tiro esta. Que sería... No tan bien tampoco. Sería con el modo de distancia o algo así. Por lo menos hasta aquí. Aquí puedo poner troncos que llegan hasta acá. Para que se vean como tienen soporte. Literalmente lo que hice fue extender mi casa. No tienes que ir con perla. La puedo dejar como estaba ya. Literalmente hice la misma cosa. Pero más fancy. No tienes ni que romperla. Sí, es misma distancia. Yo es que yo sí. Yo sí la bestia. Yo soy un genio. Yo sí cuestionablemente inteligente. Entonces lo mismo acá atrás. Voy a hacer más distancia. Es que yo no sé por qué rompí mi casa como quiera. Yo literalmente hice la misma cosa. No voy a cerrarla todavía. Porque creo que si la extiendo más va a ser mejor. Pero al menos lo voy a dejar así. Porque yo creo que es mejor si la dejo así abierta. Para extenderla más. Este es tan tan bello también. Porque toda esta área de aquí. Se ve súper bella. No quisiera romper nada de aquí. Pero no entro las cosas. No tenía que conseguir tanta madera también. Lo que tenía que hacer era para tirar esto aquí y ya. Pero bueno, aquí ya termino. No tengo tantas cosas aquí ahora. Ve bellísimo. Entonces me acuerdo el mapa. Quiero ver cómo se ve ahora. No diferencia. Como esperé.